escenografía aquí comienza parte de la magia de la televisión vamos a ver quiénes están adentro y qué es lo que hacen sí me dijeron que acá comenzaba la magia de la televisión acá comienza parte de el armado de la escenografía claro claro parte de la idea de de una de la producción de ver qué es lo que quieren hacer qué programa qué formato cómo arranca todo porque cada uno dice bueno hacemos una escenografía cómo se empieza por lo general que hay como formatos preestablecidos che vamos a ser un noticiero vamos a hacer un magazine vamos a hacer una ficción vamos a hacer un musical entonces ahí tiene como digamos las aristas de lo que es el cada formato no quiere ser la palabra límite pero si tiene la convención de cada formato un musical bueno la convención te dice que puede ser con público que no que tiene un escenario luces pantalla pero puede ser ahí empezar a abrirse en decir no hagamos algo íntimo hagamos algo que sea para grandes públicos para grandes bandas bueno cada cual tiene como una convención pero entre eso se empieza a diversificar cuando una persona que está en su casa si prende el televisor se encuentra con un montón de cosas hay partes que son de utilidad como son las sillones la mesa claro que forman parte de la escenografía pero también está en el desafío ustedes de que piense que ese lugar existe de verdad claro bueno también por ejemplo si vamos a poner el ejemplo de la ficción puede ser que vos te metas en la historia pero que en la escenografía sea sugerida que las paredes no sean paredes que los actores entren por una puerta y que la puerta no que sea un haz de luz pero también puede ser que sea realista entonces puede ser que sea como por ejemplo el living de tu casa entonces si ponemos como ejemplo la realidad el living de tu casa serían las paredes que acá no están hechas de material hechas de madera de armillas y eso sería una sección que tenemos en el canal que se llama montaje la podemos ir a conocer si claro por supuesto vamos yo te contaba que es como si ponés el ejemplo del living de tu casa si vas armando están las cuatro paredes en realidad nosotros no tenemos las cuatro paredes convencionales como tenemos sino por ahí lo modulamos y las paredes no están hechas en material eso y pueden ser o de tela de madera algunas están por ejemplo ves con algún plotter o algún plástico pegado estos son bastidores entelados el bastidor como el que se usa para pintar no es un bar en otra escala en otra escala tiene una armilla y este por ejemplo está entelado entelado cambian los colores y a veces hay tiempo y a veces no entonces este está de verde este lado pero del otro lado está negro míralo ahí está la magia de televisión es la magia así es la magia ves acá este está de madera a este de madera este de madera ya todo y modulado modulado no es que tenés grandes dimensiones y después empiezan las perspectivas también no de claro lo que pasa es que con respecto a las perspectivas está ligado también al encuadre y todo está pasado por lo que quiere ver el director por el ojo del director entonces es la parte final de lo que te llega a vos en tu casa es lo que quiere ver el director que es lo más importante donde vamos a entrar ahora acá están todos los depósitos estos son depósitos de maderas en donde se hacen las las elevaciones las diferentes tarimas las diferentes tarimas tenemos acá más trastos y más ves que hay ahí por ejemplo colores formas que los van armando como una especie de mecano en los estudios pero el armado principal de estos son madera donde se ensambla está en carpintería bien tenemos toda la parte de madera en el taller de herrería toda la parte de hierro toda la parte de color está en el después en el taller de pintura organización escenográfica y después está utilería vestuario maquillaje todo lo que sería la parte ya digamos de cómo nosotros metemos todo lo que es el sofá el living dentro de esa casa dentro de esa caja dentro de las paredes de tu casa que después le llegan una caja a la persona que está en su caso también vamos a ver los otros lugares bueno me estoy dando cuenta por el piso donde estamos ya exactamente acá acá es el taller de pintura y acá es donde se empiezan a terminar digamos lo que vos empezás a dibujar en el tablero usted eligen colores también o el conjunto con el que se eligen los colores elegimos las texturas elegimos cómo ensamblar una cosa con la otra pero después está la realidad lo que se ve y la realidad de lo que se puede hacer porque cuando vos dibujas vos dibujas en una escala después eso termina teniendo la escala real son tres metros son tres metros reales vos dibujas en tres metros que termina siendo una liñita muy chiquita entonces acá es donde llega la escala real la escala real de los tres metros son los tres metros las alturas son las alturas y ahí es donde se empieza a poner el color el color en este lugar en este taseo vamos a mirar un poco que quiero conocer veo algo preparándose que es esto bueno esto es lo mismo que veíamos en el pasillo con la madera es un bastidor que este está generado en hierro aquel estaba generado en madera eso se define según el tipo de programa eso se define según lo que necesitas ah bien según lo que necesitas por lo general tienen las maderas y las telas tienen un grupo de trabajo que los necesitas para algunas cosas el hierro tal vez es para más plata para plotter para exteriores eso depende y a veces depende del material que con lo que cuentes esto se rellena con cualquier cosa claro que otras cosas encontramos en este lugar es divino y después me voy a ir para el otro que más me interesa este lugar lo que tiene es las pinturas que cada pintura está generada y con el nombre de cada programa y tiene algo muy importante que tiene la luz natural claro para ver los colores reales para ver los colores y para ver las terminaciones porque después cuando va al estudio todo pasa por otro tamiz que es la luz que era el iluminador claro que no es la real es la luz que se necesita para la televisión no es la que vos tenés en tu casa la que te entra el sol por la ventana acá se trabaja con la luz real allá tenemos dibujos pinturas también hay como se hace todo acá todo todo y estas cosas que vemos nosotros había hierro me dijiste quiero ver dónde está la madera vamos para el otro lado Pablo el olorcito a madera que hay en este lugar la cantidad de sí, sí, hay como una madera hay como una mística que está no hay tiempos ni los horarios lógicos claro por ahí hay que entregar un trabajo y se pasan el día entero trabajando y acá es donde yo te decía que las cosas no se hacen en el tamaño real sino se van haciendo por módulos por módulos ves que por ejemplo si tenés que hacer un gran escenario circular un escenario circular como el del punto rojo por ejemplo se hace en 4, 5 o en 8 partes y se van armando como bloques porque no es porque no se puede hacer es porque no se puede trasladar trasladar vos lo tenés que trasladar y vos lo tenés que meter por una puerta de un gran estudio pero que no es una gran puerta claro todo tiene una limitación de espacio tiene que ir armado es como un gran lego exactamente es como un gran lego ahora vamos a ver esto que hablábamos hace un rato de los módulos esto aguanta un tipo parado arriba? esto aguanta en realidad vos sabés si lo que tenés que hacer tiene que sostener una persona, dos, un piano claro vos eso lo sabés a priori igual de todas maneras los carpinteros saben cómo manejar los pesos y saben cómo manejar los espesores de las maderas son un montón de cantidades de maderas, un montón de espesores, un montón de detalles técnicos de cada elemento el herrero, el carpintero, el que pinta saben cuáles son los espesores y lo que sostiene y para qué va a hacer eso porque no te olvides que en los estudios cuando están todas las luces prendidas hace mucho calor y después ahí se le suma el aire acondicionado pero cuando se apaga todo eso vuelve a la normalidad y las escenografías sufren toda una especie de compresión o se dilatan los materiales todo es un tema que se tiene que... empezamos en tu escritorio y terminamos acá creo que nos merecemos ver la escenografía puesta en un programa vamos por allá adelante adelante vamos a entrar al estudio vamos vamos bueno llegamos al... momento final sí o al momento donde la gente ve el programa al momento del principio claro ese es como el momento sí ¿hay nervios de estreno? sí, por supuesto es como salir de escena en realidad vos venís haciendo un programa y por ahí estás haciendo otro que va a salir después claro pero sí, en su momento todo tiene que funcionar no es solamente un decorado no, obvio está la iluminación está la artística están las cámaras y está la recepción del público esto es todo un... ¿qué es lo que vemos acá? más o menos para llegar todo lo que estuvimos viendo en carpintería en herrería en pintura en tu escritorio claro ¿qué vemos acá? acá lo que estamos viendo es por ejemplo cuando veamos los bastidores son los fondos bien hay hierro hay alfombra hay acrílico está el piso que puede ser el piso que tienes en tu casa bien está todo armado de una manera tal vez no tan convencional como en tu casa pero son casi los mismos elementos que tenés ahí perfecto y pasado siempre por el ojo del director y para que te llegue a tu casa de otra manera y la iluminación artificial que es lo que vemos el trabajo terminado lo felicito señor claro muchas gracias por esta clase magistral casi y en su casa pudo conocer todos los procesos para poder llevar a cabo una escenografía de esta mañana anda bien para conductor qué es eso qué es eso no 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 no